¿Quién de ustedes puede vivir sin agua? Nadie. El 70% de este recurso natural se ha agotado por tres razones. La primera, por uso irracional y desperdicio. La segunda, por tal indiscriminada de los bosques. Y la tercera, por la contaminación de las fuentes acuíferas. En solamente 20 años nos quedaremos con el 10% de agua para el consumo de millones de personas.